bienvenidos nuevamente al fishroom hoy toca actualización del mes de octubre y quiero mostrarles algunos cambios que he tenido en el fishroom también por supuesto para que vean cómo van los discos ya mañana cumplen tres semanas vamos a comenzar con el vídeo y les voy contando de todas las novedades que tenemos y bueno comenzamos la actualización con el acuario de 570 litros perdón por los reflejos pero tengo el discario aquí enfrente y pues no quiero apagar la luz porque se van a estresar pero bueno les cuento que no había sabido aquí tenemos una pareja confirmada de escalares manacapurú estos dos son los más bonitos de este acuario y ya hicieron una apuesta justamente en esa hoja porque les voy a dejar un vídeo y yo que tomé pero bueno ya es una pareja confirmada así que en los próximos días seguramente van a estar haciendo más puestas voy a intentar sacarlos adelante la verdad es que yo no tengo experiencia criando peces pero vamos a hacer el intento a ver si se dan de ahí en fuera pues los peces que ya han visto siempre que salen en todas las actualizaciones todos van excelente no tenemos ninguna novedad como siempre los loricarios enterrados creo que aquí también quiero poner un cardumen de coridoras un poquito más grande porque siento que falta voy a ver si de este lado no se ven tanto los reflejos pero creo que está peor pero si no quiero apagar la luz porque los discos estresan súper fácil entonces pues bueno en lo que se van acostumbrando no este pez que ven caminando hacia lo loco es una planiloricaria criptodon y es una especie de loricario bastante exótico que ha crecido demasiado y bueno vamos a seguir esperando las puestas de estos y bueno también puse estas barras aquí de soclo para tapar el unicel que estaba aquí atrás que se veía horrible y la verdad es que creo que quedó bastante bien ya se ve todo como más uniforme y en orden pero vean qué bonito está este acuario ninguna novedad para los que preguntan de la pecera pues es de 570 litros de 2 metros por 45 por 62 de hecho creo que son más de 570 litros son como 580 algo así y la iluminación que utilizo son las luminía hasta 20 que son regulables ahorita está como un 80 por ciento no está máxima potencia pero bueno son las únicas novedades de este acuario por cierto vean a esos diamantes que bonito se están poniendo este es un macho claramente y ahí se está luciendo aprovechando que estoy grabando pues bueno vean qué bonitos esos diamantes de este lado está la pecera de 130 litros ahorita tengo algunas cosillas ahí que normalmente ocupo bastante seguido pero bueno todavía no sé qué onda con este proyecto ya se los mostraré después y obviamente si hago algo voy a grabar el montaje así que también pues ya lo verán después y aquí abajo está el nano que ya se van a llevar ya lo quité de dónde estaba y ahora les voy a enseñar lo que tenemos en esa parte que es precisamente otra pecera quería una nano pero pues me ofrecieron esta que ya estaba armada y que está bastante bonita y que está bien hecha y pues dije bueno es el tamaño del mueble es un poquito más grande de lo que yo tenía pensado yo tenía pensado hacerlo como de 30 litros pero quedó de 80 entonces pues bueno ya quedó el nano de 80 litros que aquí algo que me gustaría hacer es meter como una raíz en medio y que salgan así las ramas de la pecera y pues no sé algo de ese estilo pero todavía no sé qué onda nada más me doy más trabajo haciendo estas cosas pero bueno igual sirve que les grabo nuevos montajes a ustedes y pues le damos variedad a este fish room no porque bueno la verdad esto es bueno fue totalmente inesperado pero pues ahí está otra pecerita esta es de 50 por 35 por 46 o 47 algo así pero pues bueno si está un poquito más alta ya sé más o menos pues qué quisiera en este y ya después lo verán aquí voy a dejar el tidal 35 como filtro principal y pues vamos a ver qué tal nos va con este montaje pero bueno es una de las novedades a mí no sé si se pudieron dar cuenta pero le di una pasada a los muebles porque ya estaban súper pálidos porque les cae mucha agua entonces pues ya quedó todo más uniforme la verdad creo que el mueble quedó bastante bonito bueno a mí me gusta mucho cómo se ve así con ese acabado y bueno también de paso le di a ese para que quedara todo más o menos igual y pues bueno a este también este también tenía el problema de que se veía el unicel se veían unas cintas ahí bien feas en la parte de arriba se veían los bordes de los vidrios así que hice exactamente lo mismo compré soclo este lo venden en home depot yo nada más le di una pasada con cera rústica y ya quedó como si fuera un cuadro vean qué bonito está esta cual está muy bonito la verdad es que va excelente ya se ha mantenido por casi el año así tal cual como está digo obviamente con algunas modificaciones en cuanto a decoración pero el chiste es que no he hecho como tanto movimiento pues y pues nada no hay mucho que mostrar en este acuario porque no hay novedades pero así es como va ya quedó como un cuadro ahorita le bajé la potencia para que no hiciera tanto ruido cuando estoy grabando pero normalmente está máxima potencia pero es mucho ruido la verdad es que sí molesta en lo que grabo pues le voy a apagar de este lado tengo las herramientas que normalmente utilizo esta cosa la compré en aliexpress y sirve como para colgar las herramientas está bastante práctico pero ya se me está despegando tengo que ponerle otra cosa y bueno ahora sí vamos con lo que todo mundo quiere ver ya los discos cumplen el día de mañana tres semanas conmigo y así es como luce el acuario actualmente ya como pueden ver pasamos a los tetra rosy voy a acercarme para que los vean están chiquitos todavía pero ya están tomando colores bastante bonitos miren esos dos claramente son machos y ya se les ve rojito en las aletas todavía les falta pero les digo que es cuestión de tiempo están excelente comen muy bien y se llevaron muy bien con los discos pero bueno ahora sí vamos a lo importante otra cosa antes de hablar de lo que pasó con los discos salieron caracoles que venían con las anubias desafortunadamente con uno o dos que haya ya se hacen demasiados y como a los discos les estoy dando papilla pues los caracoles aprovechan todo el relajo que hacen los discos con la comida y pues ya se propagaron ya después veré cómo los quito pero si se ven feitos la verdad es que siento que le quitan algo de estética al acuario no son malos pero estéticamente no se ven también y ahora sí vamos a hablar de los discos cómo van pues bien los primeros días como que no querían comer estaban conociendo el acuario se empezaron a pelear entre ellos ya saben cosa normal porque son cíclidos estos peces establecen una jerarquía hay uno que es el mero mero es el jefe y el que va a estar como dominando a todos los demás y así hay como hay como puestos así tal cual entonces pues bueno todavía creo que no sé muy bien cuál es el jefe pero siento que uno de los azules se me hace que ha de ser ese porque es el que impone más y no sé algo me dice que va a ser este pero no estoy muy seguro comen excelente todos estos que están aquí y seguramente ya se percataron que falta uno no se asuste no se ha muerto afortunadamente pero si lo tuve que sacar porque ya los demás lo estaban estresando demasiado ya me dijeron que esto es totalmente normal con los discos que las primeras semanas pues puedes tener ciertos problemas uno de ellos es que haya uno que se estrese demasiado porque se lo traen de bajada entonces pues afortunadamente tengo una cuarentena aquí en donde está ese disco rojo que la verdad es el más grande de los rojos no sé por qué lo volaron tanto pero bueno ya está ahí ya está en tratamiento ahorita le estoy echando metroplex que es metronidasol en la dosis que me recomendaron esperemos que todo bien el disco no se vea así excesivamente débil pero lo tuve que sacar porque ya no comía para nada ya no le hacía caso a ningún tipo de alimento entonces pues en ese caso si hay que ponerlo en cuarentena y es la misma agua del acuario temperatura 31 grados 30 más o menos y pues ya tiene su filtro de esponja entonces vamos a ver qué tal ya igual les iré compartiendo cómo va para que pues los que quieran discos vean todas las cosas que pueden pasar en realidad cuando llegaron yo los vi también que dije ya la libre la verdad es que si son peces que no son tan complicados pero ya cuando me pasó eso que se empezaron a corretear y estresaron a uno dije ya aquí hay algo malo entonces lo tuve que sacar y pues esperemos que todo bien los azules van demasiado bien comen excelente la verdad es que he hecho un cubito de papilla y se lo acaban súper rápido y bueno los rojos también todos los que están aquí comen por eso están aquí entonces pues bueno esperemos que sigan tranquilos digo ya como les digo hay alguno que es el ya hay uno que es como que el dominante por así decirlo se llevaron muy bien con los tetras rosy bueno no no puedo decir que se llevaron muy bien porque obviamente no son compadres ni nada pero el chiste es que no se pusieron nerviosos por su presencia ni tampoco los rosy están como molestando a los discos entonces pues estuvo bien tienen aquí se alcanza a apreciar mejor el agua cristalina y los colores de estos peces entonces bueno el disco que está ahí está ahí porque se estresó demasiado porque lo buleaban básicamente entonces pues nada hay que tratarlo que tiene examita y pues espero que se cure me dijeron que no me preocupara que estas cosas pasan así que pues eso me deja un poco más tranquilo pero de todas maneras voy a seguir todos los protocolos para que este disco se recupera y pueda regresar al acuario con todos sus compañeros la iluminación ahorita está en un 80% se la había puesto al 100% pero siento que fue mucho ya que cuando hice eso prácticamente no salían las lámparas y están potentes entonces tuve que bajarle un poquito con el modo manual y pues nada sirve que también las anubias no se me llenan de alga porque como estoy dando papilla eso puede subir los fosfatos y fosfatos y el alga punto verde se llevan bastante bien entonces pues nada ahorita le bajé la iluminación pero pues esto es lo que hay de momento sobrevivieron todos ya a las tres semanas digo el agua está bien los parámetros están excelente la filtración también o sea bueno creo que se puede ver más o menos digo igual y el agua cristalina no te dice que el agua está al 100 pero pues ya es un buen indicador no y nada ahorita queda esperar les digo a que se se recupere ya lo pasamos para allá ya les estaré documentando el proceso y bueno allá arriba también tenemos un póster a verte cuando está reflejando la lámpara pero miren son fotos de instagram y esto pues lo mandé a imprimir para que decorar el cuarto también falta otro allá y ya estaríamos las próximas novedades que pueden esperar son de este nano bueno no nano porque es de 80 litros pero bueno este montaje y este otro también le di una pasada de ese mueble para que todo quedara más o menos igual y pues nada ya quiero apurarme con esto porque tampoco quiero dejar pasar tantos meses ya quiero que estén todos los acuarios terminados para que me den más trabajo pero bueno sí amigos es que ya con todos estos acuarios de verdad sí ya le batallo bastante ya son muchos cambios de agua muchos litros pero bueno valió la pena totalmente miren qué bonito se ve este acuario ya nada más que vea la manera de deshacerme de algunos caracoles que los discos estén todos al 100% porque todavía son algo nervioso si yo me acerco me tienen un poco de miedo ya no tanto ya incluso cuando bueno ahorita no lo están haciendo pero cuando pego aquí un poquito suben pero bueno ya es cosa de acostumbrarse igual y es poco tiempo el que llevan aquí es un nuevo acuario para ellos nueva iluminación son peces que no están acostumbrados a esto pero bueno el chiste es que aparentemente todo bien entre comillas por ahora a excepción de ese pero bueno no es nada tan grave y nada que no se pueda solucionar y listo pues nada esas son las actualizaciones del fish room como lo ven quedaron bastante bonitas esas bueno esos marcos no y ya quedó este mucho más uniforme porque de verdad que el unicela y se veía horrible entonces pues ya así está mucho mejor el domingo me llega un pez nuevo que es un pez exótico y pues igual y les grabo el unboxing para que lo vean aquí está muy bonito es un loricárido sí otro loricárido más pero ese está muy padre ya lo verán después y a lo mejor también pido las coridoras porque para este acuario también quiero un cardumen porque me faltan tengo algunas que están por ahí pero quiero unas 10 o 15 o 20 ya veré y también a lo mejor me pido las de este acuario obviamente no voy a echar las coridoras luego luego van a entrar a cuarentena pero pues ya las quisiera pedir así que esas son las novedades que pueden esperar espero que les haya gustado este vídeo no olviden por favor dejar su like y suscribirse por si aún no lo hacen para seguir viendo más contenido de este tipo y para que también vayan viendo cómo van los discos porque es algo que muchos me piden pero bueno ahí está ya los vieron miren ahí se están dando unos agarrones buenos por cierto están enormes de verdad mucho más grandes de lo que yo pensaba este está gigantesco y con la papilla que comen y con la cantidad de alimento que comen no olvídense vamos a ver cómo van a terminar después pero bueno amigos ahora sí dejamos el vídeo hasta acá les mando un saludo a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo